Muy bien, aquí estoy cortando los alambres Tengo la medida, ¿vale? La medida inicial Podría hacer una marca en la mesa también para guiarme que sea más fácil Simplemente, eso lo... Antes que nada, me voy a poner mis gafas Y ponte unas de seguridad Me voy a poner mis gafas, por si rebota para que no me den todo el ojo, ¿vale? Tienes que hacer lo mismo Procurar que no tengas ningún inconveniente Bueno, vamos a estirar Ah, no te he dicho, este alambre es de 1.10 ¿Ves que es gordito? Vamos a utilizar algo que nos dé sustento Que no sea un alambre que haga muá Con el peso y se nos caiga ¿Ves lo que pasa con el alambre? Ponte gafas Ponte gafas Vale, tengo que cortar de esto Ya te he dicho que voy a hacer 5 ramos pequeñitos Y cada ramo va a tener, por lo menos Hay que contar todas las cosas que les vas a poner Cada ramo tendrá 15 cosas, por ejemplo Va a ayudar Entonces vamos a cortar los 15 alambres Acabo de 3, 4, 5 Voy a seguir cortando Para no aburrirte Lo que vamos a hacer Es que yo continúo, freno el vídeo Y ya nos vemos cuando tenga los alambres cortados Venga pues Venga, a continuar Y ya nos vemos